PAM 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 que los recortes, los regalados, los apacitos he decidido de perderme en el mundo a que se es profundo aplico a la vida un tiro de suspensión que en el inconsciente no hay negación no hay, no voy a darme sin que vida vay manda avanti el cuore que domani vincerá amén 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 I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord. Oh Lord. Can you feel it coming in the air tonight? Oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. Well I remember. I remember. Don't worry. How could I ever forget? Yet, it's the first time. The last time we ever met. But I know the reason why you keep your silence up. Oh no, you don't fool me. Cause the heart doesn't show. But the pain still grows. It's no stranger to you and me. I can feel it coming in the air. I can feel it. Oh Lord. I've been waiting for this moment for all my life. Well I've been waiting all my life. I can feel it coming in the air. Can you feel it coming in the air? I've been waiting for this moment. Can you feel it coming in the air? Oh Lord. Here we go. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sálka! Tenemos el cine, tenemos el hospital, en la provincia todo el pueblo, tenemos el huyer, el jugo, el jugo y el su. Tum. Když se u nás chlapy poperou, tak jenom nožem a nebo sekerou, zim je tam dlouhý nocí sol a tuhý mrád. ¡Gracias! 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 ¡Dáme si ping pong, fotbal a skoš, v modrejch teplácích si sportsman a boš, v partě seš kápo a respekt chceš mít, nažehly puky, pak přígodem, že můžeš klidně jít. Tepláková súprava, kule, dej si dopravā, tepláková súprava, nemalem to bude, dej si dopravá, teplám to bude, dej si dopravá, teplám me sjuk breakthrough, nemalem to bude, dej si dopravá, dej si dopravá, súprava, v nirkaždý mũe sásit, úplný moge význam dáv, nemalme to bude, dej si dopravá, nemal, v téplámchochá závacích já kráčím dál, v téplárquíh já ¡Suscríbete al canal! 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 Matríska любовь. Matríska любовь. Matríska любовь. Matríska любовь. ¡Suscríbete! 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 Gracias.